Buenas, compañeros. Ya sabéis, Antonio Moraleda, el abuelo de la informática. Quiero hablaros, a los que os gusta la fotografía, sobre un programa, que hace unas panorámicas alucinantes. El Photoshop también lo hace, pero no tan bien ni tan fácil y rápido, como este programita. El programa en cuestión, se llama, Color Autopano Giga. Y es este que veis aquí arriba a la izquierda de la pantalla. Bueno, pues este programa lo buscáis en Youtube. Y si vosotros no sabéis instalarlo, aunque es fácil siguiendo uno a uno los pasos que te marcan. Pues eso que si no atinaís, que os lo haga alguien. Vais a disfrutar como chinos. Aunque os aconsejen otros medios de hacerlo. Estoy seguro que este es el mejor y más fácil. Y lo vais a comprobar a continuación. Vamos a ello, amigos. Bueno, creo que este tutorial es casi, seguramente, si no es igual, es casi igual. Creo que lo tengo hecho por ahí. Pero esta vez quiero explicaroslo con más claridad y quiero que aprendáis a hacerlo y que procuréis por todos los medios que alguien nos instale este programita, que no ocupa nada en el ordenador y ya veréis qué cosa más curiosa. Veréis. Vamos a ir primero a buscar las fotos que tenemos. Estas. Vamos a ir a copiar. Pegar. Bien, pues aquí tenemos, mirad. Las fotos en realidad son estas. Se compone de siete fotografías. Cogéis el móvil o la cámara de fotos y en perpendicular, o sea, no horizontal, en vertical, os plantáis en un sitio, pisáis firme y sin moverse, solamente girando el cuerpo, empezáis de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo siempre empiezo de izquierda a derecha, casi siempre. Hacéis siete fotos, o seis, o ocho, pero yo creo que con seis o siete quedan bastante bien. Procuráis ir hacia, hacéis la primera, o movéis un poquito hacia la derecha. Si lo hacéis de izquierda a derecha, cogéis un poco de esa foto, hacéis la siguiente. Procurad no mover mucho la mano, las manos, con el fin de que las fotos sean lo más iguales posibles en los cielos, que queden más o menos igual, que no quede una más arriba, mucho más alta que otra, que una no se le va al cielo y la otra así, sino que estén todas en horizontal. No es nada difícil. Oye, que si lo queréis hacer sobre un caballete, pues mucho mejor. Hacéis la primera, vais girando, vais girando, vais girando, y siempre quedan a la misma altura. Pero yo creo que haciéndolo así también quedan bien. Fijaos que aquí tengo yo ya las siete fotos. Hechas con el móvil, ¿eh? Y las he hecho, como veis, verticales. O sea, a lo alto, porque me gusta que quede más cielo. Bien, pues estas siete fotos vamos a hacer lo siguiente. Vais a ver. Vamos a hacer una panorámica con esas siete fotos, a ver qué fácil y qué rápido es. Abrimos el color autopanógica, el programita este. Le damos doble clic. Y lo abrimos. Ya empieza a abrirse. Ahí lo tenemos. Nos vamos a la segunda casilla de arriba. La pinchamos. Y buscamos la carpeta de las fotos. La tengo en el escritorio, pues está aquí. Y hacemos doble clic y la abrimos. Ahí están las siete fotos. Las cogemos y las manchamos, las siete. ¿Veis? Es tan fácil. Y le decimos abrir. Ahí las tenéis. Fijaos qué fácil es. Los demás olvidaros. Porque yo este programa, la verdad, es que no lo entiendo. Se puede cambiar el color, más o menos. Pero eso es cuestión. Más oscuro, menos oscuro. Eso es cuestión de que vosotros luego lo practiquéis. Pero vamos a hacer lo imprescindible. Ahí tenemos las siete fotos. Nos vamos arriba, a la izquierda, y le damos detectar. Y ya empieza, ¿veis la barrita? Detectar. Hay que ir dejándolo que lo haga. Hay que esperar. Porque claro, esto lleva un proceso. Pero que no es nada difícil de ver. Fijaos qué fácil ha sido, ¿eh? Buscar la foto, las mancháis, abrir, las metéis ahí, y enseguida detectar. Seguís paso a paso, porque esto lleva un proceso. Ahí está. Ya se van al sitio de editar. Ahí tenemos ya la panorámica. Fijaos dónde están las siete fotografías. ¿Cómo hacemos esto ahora? Nos vamos aquí, en el cuadro este de la derecha, arriba, el mismo de este cuadro, arriba, a la izquierda, le decimos editar. Ahí las tenemos. Bien. Ahí tenemos, esto son las siete fotografías. Fijaos. Esto con una foto sola es imposible hacerlo. Ahora hay que recortarla y dejarla saneada. Eso lo hace el programa, ya veréis. O vais aquí arriba, debajo donde dice herramientas, este cuadro de hierro. Y lo pincháis. Aquí hay varias formas. Esa sería esférica, rectilínea. O sea, aquí hay para hacerla de varias maneras. Fijaos. Hasta puede haceros una ovalada. Fijaos. Pero si vosotros lo que queréis es la horizontal, que es la más bonita, la más espectacular, os vais a esférica, la pincháis. Esférica. Y ya se os ha quedado ahí. Ahora, nos vamos a este cuadro que hay arriba. Lo demás son opciones que hay, que habría que estudiarla detenidamente. Si queréis, seguramente en YouTube os explicarán el proceso que puede llevar esto para hacer más cosas. Porque aquí está, por ejemplo, el proceso de que esto es para cambiar el color, los niveles de más oscuro, más claro. Pero en fin. Eso es solamente eso. Pincháis en esférica. Luego pincháis el cuadro este que hay aquí arriba. ¿Veis? Dice recortar. Y lo pincháis. ¿Os dais cuenta? El programa ha recortado, ha quitado todo lo sobrante. Y ha dejado lo que es la panorámica solamente. Ojo. Vais a esta comita verde que queda aquí. Que esto, ojo, esto podría estar hasta oculto. Porque a lo mejor hay veces que está esto así. Está cerrado y no se ve la comita esta verde. Pues lo abrís para que se vea. Pincháis la comita esta verde. ¿Eh? Ya está. ¿Os dais cuenta? Ya la ha recortado. Pinchamos el que arriba a la derecha y quitamos esto. Y ya se quedó recortada la panorámica. Fijaos. Os veis. Os digo que tiene muchas opciones. Pero vosotros hacéis lo que yo voy haciendo. Os vais ahora a la ruedecita. La pincháis. Os olvidéis de todo. Simplemente que aquí en esto pincháis donde queréis que esté. A donde queréis llevarla. Aquí yo pongo C, Usher, Antonio. Esto es al escritorio. Mujer es opción. La ponéis ahí y ya no tenéis que hacer nada más. Y le dais a crear. Os esperáis. ¿Veis? Aquí arriba. Ahora emitirá un sonido. Simplemente tenéis que poner el sitio donde queréis guardarla. Que veis que pone User Contact. Ese es el escritorio. Lo dejáis ahí y ya veréis. O sea, daros cuenta con qué facilidad. Ahora estamos esperando porque esto que lo lleva un proceso. Ahora veréis cómo emite un sonido. Pero fijaos con qué facilidad ha hecho la panorámica. Ahora, está en que las fotos que hagáis sean lo más recta posible. No subéis y bajéis los brazos. Haced las todas, las siete. Y una que coja, cada una que coja más o menos un poco de la otra. Que no pasa nada porque se monte mucho, ¿verdad? No. Luego el programa las coloca muy bien. Automáticamente. Pero fijaos qué cosa más bonita. Ya veréis. Ese sonido que ha emitido. Quitamos esto de aquí. Minimizamos esto. Y ya lo tendríamos aquí. Aquí tenemos nuestra... Quitamos... Bueno, lo aportamos en la carpeta. Esta es la fotografía. Ahí la tenéis. Fijaos lo que hemos conseguido hacer. Os gusta o no os gusta. No me negaréis que es precioso. Fijaos. Esto jamás se puede hacer con una fotografía. Está hecha, ya veis, con siete fotografías. Esta fotografía la compone siete. Yo me puse aquí en el lado izquierdo. Empecé a hacer fotos por aquí. Y fui haciendo hasta llegar a siete. Y cogí todo esto. ¿Vos dais cuenta? ¿Queréis que le hagamos una cosita más a la fotografía? A ver si os gusta. Vamos a quitarle lo de... Vamos a hacer una cosa a ver si os gusta. Nos vamos a ir al Photoshop. Y vamos a hacer algo que hemos hecho en varios tutoriales. Quiero que lo veáis en este. Vamos a hacer una foto fantástica. Con una opción que hay. Ya veréis. Nos vamos a archivo. Abrir. Nos vamos al escritorio. Abrimos la fotografía. Abrir. Nos vamos. Control cero. Y la encajamos en pantalla. Bien. Ahora cogemos. Nos vamos. Imagen. Modo. Esto lo hemos hecho en los últimos tutoriales. Color lab. Es para que veáis que bonita va a quedar. Bien. Ahora nos vamos. Al redondalito de aquí debajo. Pinchamos. Y nos vamos a curvas. Una vez en curvas. La miniaturía de curvas tiene que estar marcada. Nos vamos a donde dice luminosidad. Pinchamos. Y decimos canal A. Hacemos clic aquí en el izquierdo. Abajo. Y esto como hemos visto en los últimos tutoriales. Es para que veáis que bien queda esta foto haciendo eso también. Le quitamos el 1. Le dejamos en 28. Le quitamos el 8. Vamos arriba. 124, 127. Le quitamos el 1. Lo dejamos en menos 24. Ahora nos vamos. De nuevo. Y buscamos el canal B. Pinchamos abajo. Le quitamos a 128 el 1. Le dejamos en menos 28. Nos vamos arriba. Y aquí le quitamos el 1. También. Lo dejamos en menos 27. Ok. Fijaos que foto hemos dejado. Ahora nos iríamos aquí a la opacidad. Y le restaremos un poco de luminosidad. Para que no esté tan llamativa. Le vamos quitando. Le vamos quitando y le dejamos a una cosa que nos guste. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Yo la dejaría así. Y quedaría preciosa. Pinchamos la tecla control. Marcamos las dos. Y con control más E. La fusionamos y la dejamos en una sola. Nos vamos a imagen. Modo. Colores de JRE. Ya nos vamos. Archivo. Guardar como. JPG. Vamos a guardar. Ok. Esperamos porque lleva un proceso. Porque es una foto que tiene mucho peso. Minimizamos esto. Y aquí la detendríamos. Fijaos. Qué foto hemos conseguido. Esta es la original. La foto que ha salido de la... Que es bonita. Pero fijaos la que hemos creado a continuación. Qué espectacular. Bueno amigos. Ya veis que el tutorial creo que haya merecido la pena. Intentar buscar este programa. Que vais a disfrutar con él. Todo lo que podáis y más. Un abrazo muy fuerte. A cuidarse. Y hasta el próximo.